Ante la preocupación de algunos ciudadanos por la falta de volardos sobre la carrera 14, el secretario de Planeación Municipal explicó cuáles fueron las razones y las causas por las cuales estos fueron retirados temporalmente de su lugar habitual. Ustedes saben que tuvimos actividades del colegio en sus 190 años, entonces lo que se hizo fue un retiro para que el desfile pudiera pasar ahí, que es precisamente lo que queremos esa vía, que sea la peatonal y entonces hicieran sus festividades. A la vez pues el fin de semana anterior hicimos las festividades del tema del día, la conmemoración del Día de los Niños, que fue una actividad del municipio y la gobernación, entonces los dejamos en esa situación. Yo, o sea, personalmente creería que sin un volardo generamos cultura para no paso de vehículos sobre ese sector, porque queda allá también a veces muy acosado, pero si nos toca, pues como hacían nuestros padres, con el cinturón en la mano, volverlos a colocar, pues lo estaremos instalando. El primer volardo sobre el parque, la entrada de la peatonal, pues lastimosamente había sido derribado por un carro, que quizás no lo vio, ok, entonces está en malas condiciones, entonces la idea es hacer unos arreglos y volverlos a instalar para que sigan restringiendo el paso vehicular.